¿Qué habla el líder fantasma para darte un importante mensaje? Tú puedes vencer al COVID-19. Tú eres la última esperanza. Lávate las manos. Infórmate. No entres en pánico. Mantente en casa por ahora. No saludes de mano obeso. ¿Qué habla el líder fantasma para darte un importante mensaje? Tú puedes vencer al COVID-19. Tú eres la última esperanza. Lávate las manos. Infórmate. No entres en pánico. Mantente en casa por ahora. No saludes de mano obeso. No sé si ahí me veo. ¿Ya estoy ahí? Ok. Parece que empezamos como si fuera uno de los primeros programas que hacíamos. Estuvo un poquito... O sea, nos pasamos por un minuto. Pero bueno, ya empezamos. Hoy, que es el 13 de enero del año 2022, vamos a platicarles sobre un tema un tanto difícil para mucha gente. No es sencillo. No es fácil. Hoy, el 13 de enero de cada año, se festeja, bueno, se conmemora o se recuerda el Día Mundial en contra de la depresión. Es algo muy serio. Quienes han vivido, quienes han tenido, quienes han padecido o tenido familiares con depresión, lo pueden atestiguar que no es algo fácil de lo que se pueda hablar. Es importante que todos cooperemos y luchemos contra este terrible mal. A veces solamente psicológico, otras veces psiquiátrico. La depresión exógena o endógena depende de dentro, de fuera. Cuando son por causas de la vida, pues se puede sobrellevar. Cuando viene de dentro por una afectación psiquiátrica, pues es un poquito más difícil. Pero pues también tiene su remedio, hay medicamentos, todo está tan medido que, pues bueno, nosotros no somos expertos en esta situación. No sé, hemos experimentado todos, tal vez con esta pandemia, pues mucha tristeza. Aquí tengo unas ideas que, en el guión que hacemos para el programa, y es mucha, mucha información la que tenemos. Jazz va a estar con nosotros, más o menos como en unos 10 minutos, 15 minutos, va a platicarnos sobre algunas cosas que pasaron por querer ayudar a que, a que, pues la gente esté un poquito más, más enterada de estas situaciones de la pandemia, y que se informe, y que se alimente sanamente, pues le restringieron su Facebook. Pero bueno, ya nos va a platicar ella. Pues también tenemos que avisarles, ya lo habíamos comentado desde la semana pasada, que el show de Instagram llegó a su fin. Fueron, pues casi 52 emisiones, empezando en enero del 2021, y terminando el 31 de diciembre del mismo 2021, fueron, pues todo el año de programas, quedaron como tres que no se pudieron hacer. Pero pues bueno, llegó a su fin, y algunos me preguntaron, oye, pues estuve esperando, y no, no estuvieron ahí. Ya lo habíamos informado, lo vamos a seguir informando, que ese show ya terminó, y ya empezaba a tener personalidad propia ese show, porque al principio era una copia de este show, de los jueves, aquí a las 9 de la noche en Facebook. Pero bueno, pues, tristeza o decepción, a veces es más la decepción, pero la vida no puede ser, o no puede existir sin decepciones o sin dolor, no hay crecimiento sin dolor, hay que a veces sufrir un poco para llegar a un bien que nos traiga alegría y felicidad. Hemos estado pensando, pues, que después de mucho caminar, después de mucho recorrer, estamos donde iniciamos, o sea, parece ser que esto de la pandemia no se ha terminado, y no se va a terminar. Al contrario, por estas fiestas, tal vez, o no lo sé, con tantas nuevas variantes, pues, resulta ser que, pues, ya está otra vez encima. Muchos casos de contagio, apenas el martes nos decían que eran 33 mil gentes contagiadas, y apenas ayer, 44 mil gentes contagiadas. Suena mucho, suena una cifra escalofriante, pero para la cantidad de mexicanos que somos apenas pinta. Pero bueno, los medios nos comentan, nos dicen, nos informan, y pues aterran a la gente. Este programa lo íbamos a titular, no a la histeria, no a la histeria contra esto de las pandemias, pero más bien, en este asunto de la depresión, de ser hoy el día mundial de la lucha contra la depresión, depresión, no depreciación, como algunos lo leyeron en el post, por estar tan distraídos con estas situaciones de tristeza, pues también se nos va. Pero bueno, eso llega a pasar, se corrigió el post, algunos muy filosos y agudos dijeron, ¿cómo que depreciación? Pues sí, también los precios altos de la cuesta de enero nos van a hacer sufrir un rato. Dice Erick Contreras, si bloquean a Jazz, nadie está a salvo. Exactamente, si ya bloquean a Jazz, que es una paloma, un pan de Dios, pues quién está a salvo de decir lo que sea. Y justo eso nos lleva a platicarles que uno de nuestros grandes amigos, Jorge Luis Huerta, el programador del videojuego de Líder Fantasma, tiene COVID-19 justo ahora. Nos preocupa un poco, es un gran amigo, lo consideramos familiar, y ahorita está pasando por esta situación. Él también, por sus comentarios adversos, en algunas ocasiones le restringen el Facebook y no puede ni opinar. Dice, a veces los veo, a veces no puedo ni entrar para verlos, entonces, este, pero pues bueno, él opina de lo que él considera y pues el Facebook dice que eso no está bien y le cortan, le bajan el switch y no puede opinar. Pero queremos mandarle mucha fuerza y mucha, y que toda la líder familia le envíe buena vibra para que salga adelante. Es un amigo, pues este, de estos que no te dejan caer, un amigo muy entrón, que inclusive cuando tuvimos convenciones en varias, varios estados al mismo tiempo, él nos hizo favor de cubrir uno de, me parece que Jalapa, ¿verdad? Fue a Jalapa con la líder Toit, mientras yo fui creo que a Aguascalientes, ya creo que fue a este, no me acuerdo, a León, estuvimos por todos lados y a él le tocó Jalapa y él se llevó parte de la líder Toit y pues bueno, él fue el que ha programado el videojuego de líder fantasma y ahorita pues está con COVID. Otro de nuestros amigos de la líder familia que nos pidió total anonimato, nos dijo, no, no digas, no digas que soy yo y bueno, adelante, se respeta perfectamente, pero pues también tiene COVID, entonces este, es una persona que nos ve con frecuencia, pero nos pidió él y toda su familia que no dijéramos quién era, pero sin embargo, pues así como es parte de nuestra familia, hay que mandarle buena vibra. Nada más les digo que es una persona que participa tanto que inclusive, de pura suerte, le tocó ganar, digamos, un premio el año pasado porque cayó su cumpleaños en programa, se reportó, estuvo ahí y pues bueno, le tocó, ahí sí ya pueden más o menos atinar quién pudo ser, pero bueno, nos dijo que mantuviéramos su anonimato pues totalmente hermético. Entonces, pues no nos acabábamos de reponer pensando qué podría pasar si nos da COVID, o sea, imagínense, si nos da COVID, a ver, nos dicen que hay una pregunta. Hay una pregunta, Paco César. Hola Paco, ¿cómo estás? Dice, ¿alguna vez el líder fantasma ha sufrido depresión? Pues, ¿qué crees? Que yo creo que él vive deprimido, o sea, toda la furia con la que pelea todo el despliegue tecnológico y de liderazgo que tiene, a veces encubre muchas tristezas que tiene, pero bueno, eso ya tendrían que leer los cómics, no es Ursu y Dax que viven toda la vida felices, no, el líder no tiene una doble personalidad como Batman o como Superman que de pronto, pues a lo mejor después de pelear contra los villanos se pueden ir a su vida normal, y vivir un ratito normal y después ir a la acción o como el Hombre Araña que más le vale ser Hombre Araña que ser Peter Parker porque su vida como sin poderes es más terrible pero bueno, es muy posible, hay que leer los cómics, hay que leer las novelas sobre todo, yo les recomiendo Caballo de Batalla que ya va a salir esa, ahí habla mucho sobre estos temas. Otra pregunta, ¿al líder fantasma le ha dado COVID? No, hasta ahorita no, su equipo y todos sus filtros han evitado su, él es muy muy alerta y está muy atento y él de pronto pues no sé si esté encubriendo todos estos sentimientos es como muy fuerte y no le tiene miedo y eso es una de las cosas que a lo mejor le hacen salir adelante porque a veces la gente no se enferma de virus, parásitos o entes extraterrestres más bien se enferma de miedo entonces es una de las cosas que hoy queremos platicarles que no hay que tener miedo hay quien nos dice pues es que de todas maneras todos nos tenemos que infectar entonces no hay ya nada no hay nada de que temer porque si todos nos tenemos que infectar todo nos va a dar a nosotros no nos ha dado inclusive hemos estado en el epicentro ya ha ido de pronto por materiales ha tenido que entrar al metro a camiones y ha tenido que estar digamos donde hay mucha gente y pues ha salido adelante no tiene COVID yo tuve que ir a cuidar a familiares con COVID meterme a una casa encerrarme con ellos y decir pues obvio que me va a dar y no me dio ay que eres asintomático todo el mundo tiene respuestas todo el mundo es profeta todo el mundo sabe todo el mundo pues después de escuchar a muchos médicos o pseudomédicos en el internet pues ya tienen alguna opinión pero la prueba que determinó que mis familiares tenían COVID fue la misma que me hicieron y determinó que no tenía y pues aquí estamos y durante los días porque todo queda registrado durante los días que pasó esta situación estuvimos haciendo el programa dice Paco hola Paco ahora ya te volviste cliente dice Barbarita es maníaco depresiva jaja no creo es una que no no es que en el mundo de Ursu y Dax pues no sé creo que si van a tocar un tema muy muy delicioso que es la tanatología me parece que este año este año viene un cómic así porque finalmente pues hay que ser inteligentes el líder fantasma no le tiene miedo ni a los monstruos fantasmas extraterrestres virus asesinos porque sabe que todos tenemos que morir algún día nadie es eterno ni siquiera los héroes son inmortales entonces si la muerte es algo natural pues hay que enfrentarlo desde una forma inteligente entonces si todos nos tenemos que infectar entonces ya no hay nada que temer ok entonces pues bueno ¿qué pasaría si nos diera covid? pues no lo sabemos ¿cómo se haría el programa? ¿se seguiría haciendo? así ahí todo uno tirado algún día se dejará de hacer el programa antes de la pandemia no había programa entonces no se sabe nada dura para siempre dice Manolo Matopa espero estar depresivo a mí me pasó y creo que aún lo sigo padeciendo pero no como antes qué bueno que lo puedes ver porque mientras lo puedas ver lo puedes estudiar y lo puedes analizar y puedes salir de eso hay gente que no sabe por qué está triste y tú ves su vida ves que tienen un nivel económico alto tienen de pronto coches tienen casa tienen todo y tienen unas depresiones terribles que se quieren morir porque no le encuentran sentido a la vida hay quien dice no es que deberías tener hijos porque los hijos son la alegría de la vida y ves que hay gente que tiene hijos y sufre demasiado no le encuentra sentido entonces son son diferentes las cosas que nos van llevando esta pandemia como que de pronto nos mete a todos más en un carril donde pues todo lo que se podía hacer y todo lo que era normal pues ya no se podía hacer y eso también de pronto pues pone muy triste a la gente el señor Raúl Gómez dice saludos desde Cuernavaca un saludo señor Raúl Gómez González hasta Cuernavaca un saludote estamos por verlos muy pronto ok pues bueno entonces pues la idea es no a la histeria está bien que hay muchos casos está bien que ya nosotros vamos a llevar ya una tercera toma tercera toma de vacuna ya nos están programando para que nos vacunen por tercera ocasión no sé ni qué nos pongan porque la idea ni idea que nos estén poniendo en las vacunas no sé si a lo mejor eso nos va a ayudar no sé si eso a lo mejor nos va a afectar pues no se sabe se supone que esto es para contrarrestar los efectos del virus pero de todas maneras te contagias que las vacunas no te sirven entonces para qué pero bueno que sí te sirven ok la canción entonces son son cosas curiosas que nos están pasando a esta generación dice Sammy si es horrible también una vez estuve así y de plano estaba mal fue por mi hermana y mis amigos que me hicieron salir del hoyo en el que me sentía Cari Santiago dice poder hablar de ello es de mucha ayuda ojalá que siempre sepas que si quieres hablar de lo que sea hay alguien que quiere escucharte así es eso es bueno y yo creo que estos programas y esta comunidad que hemos formado también nos da nos da pie a pensar en eso dicen que el chocolate ayuda que con el chocolate te animas y te pones muy alegre y como si estuvieras enamorado yo creo que más bien es la amistad la amistad sincera la que nos une la que nos cohesiona saber que tienes alguien con quien platicar alguien que te ama y tú puedes amar porque amar es tolerar entonces oye pues si ya hablamos de que estás triste pero tienes mucho por qué vivir pero aún así están tristes pero no hay como alguien que te pueda escuchar tal vez no lo puedes aconsejar le puedes decir que harías pero tener amigos vivir en esta vida juntos en este viaje no hay nada más triste que seguir el viaje solos seguir en esta guerra solos y pues que nadie te pueda decir que te pueda escuchar que te pueda dar un consejo creo que nosotros como familia que hemos estado creciendo durante pues ya vamos casi para dos años pues estamos logrando algo muy padre porque yo de pronto cuando subo un video pues lo comentan yo comento las publicaciones de la gente con la que somos afines no es fácil el universo nos puso aquí juntos a los que están viendo este programa que dijeron ya son las nueve tengo que ver el programa ponen sus alarmas a veces ponen el programa en grande en televisión eso a nosotros a jazz y a un servidor nos honra porque pues es un esfuerzo que iniciamos hace casi ya dos años con la idea de pasar el tiempo rápido porque pensábamos que era un mes cuando más dos en los cuales podríamos hacer algo que pudiera ser benéfico para la salud de todos que era pasar el tiempo agradable pasar el tiempo rápido pensamos cuando esto termine nos regresaremos a las convenciones y cada quien a su negocio para que la vida siga igual y ya llevamos dos años y parece que estamos como al principio pero bueno entonces hay que vivir sin miedo pero alertas siempre alertas como el líder fantasma siempre alertas con su gel antibacterial con su cubrebocas y la sana distancia dice Manolo Matopa a mi me dio porque falleció mi mamá y a los dos días falleció mi abuelita paterna Elvia Toledo Reyes dice saludos líder fantasma Lope Flores dice saludos chicos y bendiciones Arcadio dice el arte dibujo y creación la risa ayudan a combatir la depresión así es son muletas que nos ayudan son expresiones artísticas no se crean cuando yo dibujo o cuando hago escultura o cuando escribo las historias del líder fantasma se me olvida que la gasolina sube se me olvida los asaltos se me olvida todas las cosas malas todo eso se me olvida y me siento muy alegre me siento muy feliz cuando hago este tipo de cosas pienso que soy un hombre de gustos muy simples porque con una hoja de papel y un lápiz puedo desarrollar un universo toda una historia todo un plan gigantesco en el cual no tengo que ni moverme de donde estoy hay mucha gente que se aburre y dice no es que yo para estar alegre tengo que ir al cine tengo que ir a una plaza a ver a comprar no a ver porque con eso me distraigo y ya estoy a gusto pero esos son el tipo de cosas que nos mantienen aquí así como estamos que hay una gran cantidad de contagios pero bueno me da mucho gusto que participen y que estemos platicando teniendo este diálogo ya casi viene jazz me parece ya en un rato cuando haces lo que te gusta viajas a tu país de las maravillas así es así es hay que seguir al conejo blanco y averiguar lo profundo de la madriguera porque es importante saber que todo lo que hay solo está aquí lo que vemos lo que tocamos y sentimos es solamente una interpretación que nuestro cerebro hace a través de los sentidos hay quien de pronto es ciego o nació ciego y pues no sabe ni de qué color son las cosas sin embargo a través de otros sentidos percibe si no tuviéramos los sentidos no podríamos percibir y eso no quiere decir que estuviéramos muertos dice José Miguel Rosales Hernández los hombres complejos se encuentran placer en más cosas simples como lo mencionaste es una hoja un lápiz eres capaz de crear un universo gracias amigo Miguel un saludo hasta Cancún Quintana Roo es de decir que por decir entre los casos de contagio tan grandes que hay Baja California Norte y Sur Quintana Roo donde está nuestro amigo José Miguel está hasta el gorro la ciudad de México Coahuila Tabasco Zacatecas están ahorita que revientan de COVID no sé si ya no sea tan peligroso porque dicen el Omicron es como una gripa fuerte la puedes desaguantar yo debo decir que desde que empezó la pandemia y ahí están los programas para dar fe de esto yo no me he enfermado de gripa cada año mínimo dos veces al año yo me enfermaba de gripa a veces me tocaba ir a eventos con gripa y un gripón pero tenía que ir porque había que cumplir porque estabas en el asunto de las convenciones hoy día me pongo a pensar si quiero arriesgarme a ir a un evento o sea la vida sigue seguimos vivos según era el núcleo de nuestra adquisición económica de nuestro poder económico ir a una convención pero aquí seguimos tengo tres mensajes a ver bien Elvia Toledo Reyes dice sí efectivamente la depresión es un trastorno que si no se atiende puede mermar a todas sus actividades es necesario crear redes de apoyo para sentirse acompañado pero sobre todo es importante recurrir a atención profesional Definitivo siempre la opinión de un profesional no crean que porque me siento triste o este no sé o sea siempre es bueno cuando los síntomas persisten ir con este acuda a su médico vaya a una terapia a que lo diagnostiquen eso es importantísimo si el diagnóstico es pues que sí una red de ayuda con amigos con eso vas a salir pues adelante esa es la medicina pero hay veces que ni siquiera con eso entonces qué bueno consideren este programa las transmisiones de Líder Fantasma una red de apoyo cuando ustedes lo decidan lo quieran no tengan con quien hablar ahí estoy yo de verdad que ahí estoy yo así esté operando materiales peligrosos si me dejan un mensaje yo se los contesto no somos tantos como para decir ay es que no no ahí estoy yo para escucharlos me acuerdo que con algunos amigos y amigas que me pedían pues algún consejo sobre cómics sobre historietas después terminábamos hablando de que la vida era dura y que aún si lograban ser dibujantes comiqueros o lo que sea pues era era algo pues como para soportar que no era algo tan sencillo el señor Raúl Gómez dice superar la depresión no es fácil pero tampoco imposible debemos estar en nuestros cinco sentidos sobrios es muy peligroso combinarla con drogas o alcohol debemos estar activos y hacer algo positivo en lo que se pueda Manolo Matopa yo no sé dibujar pero en la música encuentro algunas veces la tranquilidad y me ayuda a desahogarme ah que bueno que bueno son las válvulas de escape positivas constructivas hay quien de pronto recurre al alcohol y eso es un terrible problema hay quien de pronto los ansiolíticos las pastillas porque con eso ya se siente bien pero solamente está creciendo el problema así es que primero ir con un médico que sea diagnosticado por un profesional seguir la receta y si la receta es aliviánate tienes muchos amigos y mucho por qué vivir entender porque a veces esa depresión que uno mismo se crea a veces la disfruta el mismo ser humano y le gusta que lo vean como pobrecito y le gusta sufrir y le gusta poner canciones que le lleguen al corazón para sufrir más y eso no va a ayudar eso solamente va a hacer crecer más el problema Francisco Fabián dice yo cuando estoy triste salgo a caminar a escuchar música Manolo Matopa dice y en Zacatecas hace y está haciendo mucho frío ay joder no pues este abríguense abríguense ya puso ahí un texto es importante abrigarse consumir bebidas calientes cafecito tecito caldo y que le suspenden el facebook y le dicen no usted no puede dar opiniones que le restringen el facebook por cierto ya hablando de cosas que no son nada agradables nuestro buen amigo Eric Contreras que lo veo que está si está aquí activo hasta dice hay que recurrir a la cannabis no al alcohol vean 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 sus consejos bueno pero ahorita está dopado porque le duele todo exactamente cuando menos puedo ver que puede digitar en su teléfono y puede estar escribiendo no lo tomen mucho en serio deben ser los efectos es que se nos cayó el buen Eric Contreras se acuerdan de mi pobre angelito como Joe Pesci se cae de las escaleras así se cayó Eric Contreras la verdad si se lastimó un golpe bastante duro entonces no sé con qué lo vayan a atender ahorita pero me da mucho gusto que esté activo que nos esté que nos esté viendo pero pues no no suele decir que a nadie se les desea pero parece que la traemos chueca tres mensajes bien Ángel Pérez saludos líder regresé del Mictlan Ángel un saludote ya te buscaste en el póster ahí andas ahí andas en el póster Paco César dice jeje me recordaste los programas de la doctora corazón de hace muchos años es totalmente serio inclusive hasta el color de las vestimentas es totalmente serio Sammy Díaz dice ¿cómo así? ¿por qué te suspendieron? por sugerir ahorita les voy a contar cuál fue el problema ya viene Jazz yo me despido ahorita regreso con otra con otra intervención por cierto ustedes gustan un poco de Soilet Soilet verde ahorita viene Jazz les voy a platicar nada más quería mandarle un saludote a Luna nuestra amiga de Guadalajara la que se ganó el muñequito de la rosca que ya le llegaron sus calendarios eso quiere decir que el correo ya volvió a la normalidad volvió a jalar como debe de ser entonces todos los todos los paquetes arrancan otra vez para nuestro amigo Francisco Fabián López Castillo que también este estábamos con el pendiente de su de su material nuestro amigo Gil de allá de Poza Rica o sea ya todo otra vez se arranca porque ya vimos que si llegó y un saludote a Luna que se recupere pronto también dice Ángel Pérez si ya me vi a donde deposito para la imagen HD quedamos quedamos ahorita por Facebook ahorita te digo por inbox por inbox te digo donde, como y cuando para que tengas tu imagen en HD para que hagas una luna gigantesca bueno viene Jazz hola chicos ay pues aquí estamos como todos saben que ella adelantó de que si me tumbaron mi face bueno alguien me restringieron de algunas actividades porque me las restringieron aquí en Ciudad Neza como saben hay un este a uy como se le llama red vecinal una red vecinal de del gobierno del gobierno totalmente oficial hay dos redes vecinales está el de la patrulla y está el red vecinal de las puras mujeres donde tratan lo de la depresión suicidios es como una línea de ayuda hasta para el maltrato así por si les quieren dar sus golpes ahí se puede marcar ok entonces o si alguien se perdió X cosa las vacunas no entonces de la red de los policías este me mandan a mí un un escrito que era como cuidarse que era lo que se tenía que tomar ahorita que han estado subiendo pues lo del COVID y todo eso ¿no? entonces este yo se lo presento a mi editor se lo presento a Gerardo me dicen que sí que lo suba lo voy subiendo y a la hora de publicarlo haz que me dan una cachetada Facebook así de no puedes poner eso porque Max me explicó Facebook que no lo podía yo poner porque iba yo a alentar a la psicosis de la gente entonces me dijo están de acuerdo entonces tuve que aceptar sus reglas una de las cosas que es curioso porque es una cosa oficial y hablaba que los profesionales de la salud decían pues que los hospitales están rebasados y eso es una de las cosas como que alentaría la histeria más que nada era tomar agüita de naranja o licuados tomar mucha vitamina C taparse no andar en la calle a las horas de la noche Ana e Italia te saludan ay chicas ya pronto va a salir el recetario de Ursidax ya estamos en eso entonces pues si me restringieron me restringieron unas cuantas cositas que fueron las de no puedo publicar no puedo publicar en Yasmin Flores pero puedo publicar desde Instagram en Ursidax o sea si tengo así añadido el de Ursidax por ahí puedo publicar ahorita por Yasmin pues nomás puedo dar likes no me deja a más allá espero que ya me levanten el castigo hoy en la noche ya de perdí o sea y tienen sus razones ¿no? ni me enojo con Facebook ni nada digo bueno pues tienen sus razones pero ni modo hay que acatar las reglas en las redes sociales en las que estamos ¿no? y pues como hoy es día de la edad para combatir la depresión si es el día internacional de la lucha contra la depresión yo creo que todos la hemos padecido y en eso todos yo también lo incluyo sí pues vivimos en México entonces pero más que nada mi depresión era más porque agarrarme cosas familiares que de nada me sirvieron ok cuando mi abuelo estaba mi abuelo me dijo que yo tenía seguro social cuando trabajaba y mi abuelo me dijo oye ya te dieron pastillas para la depre y mi abuelo me las quitó me dijo no 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 dice tú no me vas a tomar pastillas de la depresión ni nada dice las vas a sacar hablando conmigo o platicando qué es lo que te molesta como un terapeuta si mi abuelito era la persona más este alivianada alivianada o sea que estaba siempre en onda y entonces él me ayudó a salir de la depre y a entender más bien por dónde era lo mío porque no era tanto depresión sino era como un agobio o personal por muchas cosas entonces mi abuelo me dijo dice no necesitas pastillas para salir de esto porque lo tuyo no es así de que ay ser uno de los más este pues de los puntitos que hay del 3.8 por ciento de la población mundial que sufre depresión 3.8 por ciento órale a nivel mundial ajá y es la enfermedad es representa el 30 por ciento de las enfermedades no letales la depresión o sea se no mortal dice dice Samidias a mi facebook me advirtió que me bloquearía por 30 días la vez que le siguiera a Kari que el líder de 2 metros podía acompañarla a su casa sin que ustedes le dieran permiso oigan o sea fíjate por sugerir un robo robo eso se sonó como secuestro exactamente ay dios esas inteligencias y dice secuestro y cuenta llévatelo sin su permiso como una persona humana pero si es un maniquí sí pero el ahí no sabe que es un maniquí dice Francisco Fabián cuando estoy deprimido me pongo a sembrar maíz palomero ay no mejor me hago las palomitas oye muy buena terapia muy buena terapia decía mi abuelo que era hacer box pegarle un costal sacar todas sus frustraciones del día darle con ganas yo mi abuelo me enseñó así a darle y mis hermanas pueden decir que pego bastante delito o sea me trató mi abuelo como de canalizar toda esa energía toda esa energía así duro duro hacia allá porque me decían no quiero que tomes ni pastillas porque también me dijeron tienes que ir al psicólogo dice mi abuelo vas a acabar más loca de lo que estás y yo gracias entonces lo que él hizo fue empezar a hablar conmigo todas las noches todas las noches después de regresar y trabajar y eran terapias así oye que tengo que fue y bla 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 y así más gracias a él no llegué a esa parte de que es cuando la gente ya llora por cosas que no tienen sentido o porque como dicen por ahí a veces los días son muy nublados hace mucho frío y te sientes mal y no te quieres levantar de la cama ah tal cual mira lo justo a veces no les entiendo lo que platican pero parece que ahora si le caí dice la la Sammy utilice la palabra con ese que es como abducción término jurídico que significa que te lleves a una persona en contra de su voluntad no sé si el Facebook va a estar escuchando lo que digo pero dice y me dijo Facebook es incitar a un acto malo vámonos pues así pasa no o sea si ya antes había gente que se ponía a revisar todo y le advirtió pero pues es como como cuando pones un autocorrector ortográfico la máquina no está entendiendo ni imaginando de lo que estás hablando ni conoce el contexto no porque no saben que el líder es un maniquí dice box con estilo dice Erick Contreras sí la verdad fue muy buena terapia mi abuelo era mi representante en aquella época porque me ponía a pintar mucho me decía te encargaron me encargaron tal cuadro en el seguro ya una estampita de este pelo un gigantesco entonces gracias a la terapia que me dio mi abuelo este pude salir digamos de la tristeza en la que estaba o sea del que ya decía yo ay este mundo ya que se acabe ¿no? o sea porque llegué al hartaz mira dice aquí que dice Sammy cuando estaba más chica mis papás estaban en pleito de divorcio lo que me distrajo mucho fue mucho y muy bien fue entrar a lucha olímpica sí pues hacer algún deporte aquí está Gilberto Espinosa Ramírez tarde pero llegué y con su foto de este del este exactamente o sea el hacer alguna actividad por ejemplo hay estudios de lo que hemos visto en la tarde que me mandaron un video muy interesante voy a ver si me lo dejan subir uh que es la canción ajá donde hablen bueno más bien no hablan si no es todo de leer le pueden poner pausa porque se pasa bastante rápido donde dicen que las gentes que corren tienen menos probabilidades de deprimirse a las gentes que no practican algún deporte o sea el pues plática ¿no? que hacer ejercicio activa ciertas sustancias en el cerebro que también te hacen sentir mejor también por ejemplo hay estudios donde dicen que los perritos son muy buenos para evitar que sus dueños tengan depresión no o sea ellos cuando te ven y te ponen sus ojos así de huevo cocido así de perro de 40 días dicen que es la misma sensación que tiene un niño recién nacido cuando se te queda viendo entonces tu cerebro lo compara y dice y empieza a segregar la sustancia que te hace falta para ser fallos en ese contra también creo que también su saliva ¿no? algo así ahí sí no sé de verdad hay muchas creencias de los perritos o sea sabemos que los que tenemos perros pues es muy difícil que nos deje con ganar luego fue la danza folclórica lo que también le ayudó mucho yo la vi yo vi fotos y me acuerdo que me dijo mira así le hago cuando bailo una vez que fui a una convención y dije órale qué padre entonces ella pues nos platica que también así como tú ha ocupado mucho el arte para salir de este tipo de cosas pues ahora nos tenemos a todos nosotros amigos exactamente por ejemplo una línea de ayuda también puede ser por ejemplo la línea de familia yo hablo por mí misma yo les puedo decir que si alguien está triste o le pasó algo en el día y no sabe qué encontrar se lo pueden recurrir a mí yo estoy casi las 365 días por 48 horas 24 tiene y las que tenga porque las 24 horas porque yo duermo con el celular a un lado en el buro entonces el que quiera platicar a medianoche no tan altas horas de la noche a la hora que sea porque yo sé que la tristeza a veces es fea y a veces no tiene hora y más que nada ahorita en la pandemia como todos hemos estado encerrados y muchos de los que están encerrados en realidad no conocían a su pareja porque se iban a trabajar en las mañanas y en la noche regresaban pero ahorita que han estado conviviendo con él o con ella en el horario normal que han estado haciendo el famoso home office pues se han estado agarrando bonito y sabroso que muchas veces así como hay mujeres que han sido golpeadas también hay hombres que han sido golpeados a ver amigos de la líder familia ¿quién es un hombre que haya sido golpeado? o sea a todos les ha llovido en su milpita todos somos exclusivos y si el arte sirve para salir a uno del atolladero en el que está pero siempre hay que ver por qué estamos tristes porque hay veces que por ejemplo cuando falleció mi abuelo yo dije si estoy triste pero gracias a que estuvo Gerardo conmigo él me dijo ¿estás triste? o estás triste porque la verdad te divertías mucho con tu abuelito es que a veces mucho de la depresión que nos da o del egoísmo por la vida porque la gente no se muera como si la gente no tuviera que morir es eso que nos hace falta que era nuestra compañía que era nuestro apoyo era nuestra diversión oye pero pues el señor tenía noventa y pico de años ¿no? noventa y dos años y no se tenía que morir ¿por qué? porque tenía que seguir siendo mi apoyo mi compañía o sea no hay que ser egoístas todos tenemos una vida y hay que vivirla y con alegría y hay que vivirla en paz y apoyando a los que de pronto pues así como como hay héroes que pueden levantar vigas de acero y tanques de guerra pues también hay héroes que pueden decir ¿sabes qué? pues son dos de la mañana pero si tienes un problema yo puedo escucharte y cuenta conmigo ¿no? porque eso es eso ¿no? estar y acompañarse más que nada hacer eso de las líneas de ayuda porque ahorita con eso de que están viéndose aquí en México se va a permitir la eutanasia que es me doy chicharrón por cualquier cosa que no va a poner de eso vamos a hablar ahorita en un minutito en mi sección la verdad eso sí está entre crítico porque yo digo yo yo soy de la opinión que la eutanasia es ocupamientos y cuando ya no tengas remedio o sea si ya estás en tus últimos días y ya no quieras sufrir es un tema el que van a tratar en tanatología también en tanatología va a salir un cómic con barbarita yo creo que se lo vamos a tratar con barbarita el nuevo personaje que va a salir de Usu y Dax que es especialmente o sea es una pérdita que es mamá y que va a tratar eso con sus hijitos órale mira aquí nos pone Gilberto llegué tarde pero creo que creo entender ay se me fue otra vez es que ponen otro comentario a ver a ver va checando sí llegó Gil tarde pero nos está comentando que sí Gil 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 a ver ahí ahí lo estamos buscando tu comentario ya que tarde pero creo entender el tema pero cuando se llevaron a mi hijo lo que me ayudó mucho fue la música y tocaba más tiempo la batería ay es Bataco Gil no sabía mis niños me alegran mucho el día dice Francisco Fabián yo y mi esposa Anabel yo como dicen yo mi esposa Anabel me pega dormida vámonos John Carter Martz nos está viendo desde Marte dice hola chicos buenas noches hola John estamos aquí tendiendo la mano a todos nuestros amigos y nuestros amigos a nosotros como una red una telaraña de ayuda de no a la depresión no importa qué tan duro pueda ser la situación que estamos viviendo Cari baila en tu casa y hacele live stream para verte ábrale sí yo por ejemplo yo escucho mucha música electrónica además cuando ando en los camiones así mis autófonos me bloqueo del lugar en mi entorno ajá dice hay que amar el club de la danza hay que armar el club de la danza folclórica de líder fantasma dice Erick Contreras ya tengo los dos pies izquierdos para bailar dice Gil y a mí ya no me pegan porque ya estoy divorciado esa es también una buena forma de salir de la depresión pero bueno ok bueno pues ahora sí que este creo que yo hasta aquí llegué les voy a poner el videito que me mandaron la verdad miren se los voy a hacer sincera páginas y páginas híjole ok lo vas lo vas a subir ahorita terminando voy a ver si me dejan este porque la verdad está muy interesante dice Nathan Ball tarde pero sin sueño dice Manolo Matopa yo bailo de la de la danza de los viejitos ah sí es cierto hasta tiene el disfraz es bueno porque cada quien tiene cómo sacar digamos cómo sacar toda la tristeza todo el coraje de lo que te pasa ese día con una actividad claro porque hay muchos que por ejemplo yo tengo amigas que les va muy mal y a comer a comer o a tomar en algunas ocasiones aquí no juzgamos a nadie eso que quede muy claro yo digo si encuentras una actividad que te haga sudar y que te quedes bien cansado eso ayuda eso ayuda porque tú ya sacaste tu enojo y las toxinas del cuerpo y todo y todo lo que tienes entonces los dejo con Gerardo porque después me va a mí que les tengo una cosa que voy a mostrarles árale si ya viene algo bien interesante yo tengo para ustedes amigos unas fotos de un trabajo recuerden que pues bueno aquí la idea es este miren les voy a enseñar estas fotos no sé si se ven ahí a ver ahí están sí ahí están ahí están ahí están es que pues no veo dejen pasar la que sigue el Banta que fabricamos aquí en Lider Toy le montaron unas figuras de Black Series creo que es es Bubba Fett y un Tuscan Rider Dice el Contreras Tomás también es bonito pero todo con moderación pues es que es lo que les digo hay válvulas de escape pero hay algunas que de pronto se vuelven más el problema que la que la solución entonces nuestro buen amigo este Oscar pues que se compró su Banta aquí en Lider Toy le dijeron ¿dónde hicieron ese Banta? yo quiero uno igual que bueno aquí en Lider Toy se los podemos fabricar pero una de las cosas que le dio mucha curiosidad es que ahora que se estrenó el capítulo número 3 creo que de la serie de el libro de Bubba Fett pues resulta ser que él se topa con esta imagen me la mandó dice no puedo creerlo y entonces me manda la imagen dice yo lo monté así y todo y ve ahí aparece en la serie que pues nadie había visto están igualitos como una especie de coincidencia sincronía un presagio no sé él se compró su Banta montó ahí al Bubba Fett y mírenlo ahí como si lo hubiéramos copiado como si lo hubiéramos visto desde ahí bueno pues ahí está la foto ya la pasamos espero que nos haya visto nuestro buen amigo Oscar y bueno vamos a continuar ya con él con él dice Kari ay no ma ¿puedes hacer el Boba en el trono? ah sí de hecho creo que es el siguiente proyecto para Oscar la base de Java y luego el trono para que poner ahí al Bubba Fett si así es bueno pues este me desenfoqué ya casi se va a acabar el programa fíjense que rápido pasa el tiempo a veces cuando cuando la depresión está el tiempo se alarga muchísimo porque parece que no hay a dónde ir parece que no hay nada que hacer cuando te diviertes el tiempo pasa muy rápido y lo que hemos visto es que aquí este no es ni mi programa ni el programa de Jazz ni el programa el líder fantasma si no es nuestro programa tu programa tú que estás ahí estás haciendo este programa porque yo considero que de pronto si alguno entre ustedes se conocen o se llegan a conocer y tienen confianza para platicarles que están pasando por una etapa difícil de su vida por enfermedad por falta de trabajo por fallecimiento por cualquier otra cosa saber saber que somos una red de amigos que podemos que podemos estar pues juntos codo a codo mano a mano hombro a hombro para poder salir adelante eso es algo padre porque en estos tiempos ya casi no se ve eso tres mensajes a ver bien Gilberto dice recuerda el alcohol no es la respuesta pero te hace olvidar la pregunta cari santiago oh my god necesito presupuesto el trono del boba Fabiola Mar la mejor solución es tomar terapia platicar con alguien llorar o ya por último ir a neuróticos anónimos para todo hay soluciones bueno man saludos a todos hola uno como estas bueno pues hay vamos a cambiar un poquito de tema rápido para darle un poquito de diversión al asunto no se si con esto vaya a ser diversión ya platicamos de la película de cuando el destino nos alcance vimos un reportaje que nos llamó mucho la atención digamos que este ya es un tema gastado porque fue como para iniciar el año porque la película se desarrolla en el 2022 este año y hay quien hace análisis expertos verdaderos expertos y gente que le sabe mucho de seis cosas que si se parecen de la película que se estrenó en los años 70 73 en el año 73 se estrenó con Charlton Heston este actor que pues bueno ya después sabemos que andaba en otras ondas pero bueno eso ya luego lo platicamos pero pues bueno en su momento pues era como el Schwarzenegger de su generación y pues bueno platican que hay seis coincidencias muy extrañas ¿no? una de ellas ya hablan de un cambio climático que el mundo está afectado por un cambio climático cosa que está pasando justo ahora los alimentos sintéticos el soylet verde aunque realmente pues no es realmente lo que nos estamos comiendo si hay muchos alimentos hoy día sintéticos con proteínas que quién sabe dónde las saquen pero pues como muchas malteadas y muchas cosas que la gente se lleva a la boca realmente no sabes ni qué te estás comiendo ¿no? entonces el soylet verde era un alimento sintético como los que hay ahora dice Gil que invita esa galleta es soylet soylet verde mmm mmm hago más otra están buenas tienen un sabor familiar que no puedo reconocer pero bueno la sobrepoblación es el tercer punto en el cual la película pues ya dices que va a haber mucha gente entonces la explosión demográfica pues sí era pero ahora es muchísimo más ¿no? entonces pues sí la coincidencia y la desigualdad ¿no? que sería el cuarto punto ¿qué pasó? dice Cari Santiago que ella consume búlgaros de leche mmm les vamos a enseñar creo que en el recetario vienen también ah sí los estos estéticos ¿cómo se llaman? los búlgaros para hacer este yogur eso es muy natural eso no tiene nada que ver con sintéticos por ejemplo Nathan Val dice por eso estás comiendo tu soleil verde si este año se festeja es el aniversario 50 creo que de la película es este cuando el destino no se alcance se se ambienta en el año 2022 como volver al futuro en el año ¿qué? 2015 ajá Fabio Lamar dice parece nobleas no es soy led verde sin mantequilla hay que cuidar la línea Yaoshi Yaoshi Wittron dice amigo mío saludos mándame saludos por mi cumple de mañana mañana es cumpleaños de Yaoshi Wittron Ladybug la mejor caracterización de Ladybug es ella así es que un saludote un abrazote para nuestra amiga Yaoshi este no 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 este realmente un ángel en la tierra un ángel en la tierra este yo creo que todo lo que vivimos acompañados de ella nos llevaba de la mano así como el ángel de la guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día Yaoshi Wittron mañana es su cumpleaños entonces amigos por favor si están ahí ya ya escriban escriban las mañanitas feliciten a Yaoshi Wittron yo ahí ya le debo mi pierna así es no no un abrazote qué bueno felicidades y sí sí vi que en los facebook decía mañana va a ser cumpleaños dije bueno mañana me felicitamos pero qué bueno que estás aquí para felicitar dice Gil mientras mi ex no esté en el solet verde todo está bien ok hay una de las cosas más duras la muerte asistida ya nadie se espanta de eso a ver si no nos cancelan ahorita el facebook en la película una de las ideas es este pues esto de la muerte asistida al final el gran final de la película habla de eso que gente va a entregarse para ya no estar viviendo en tanta en tanta depresión en tanta onda de tanta gente de hecho la novela en la que se basa la película se llama hagan espacio porque hay mucha gente yo entiendo la gente que tiene sus hijos y que quiere tener a sus hijos qué bueno que los tenga planificados para cuando ellos se vayan ellos se queden en su lugar pero hay gente que tiene hijos que ah qué bárbaro Raúl Gómez dice cuando el destino nos alcance sí las galletas verdes exactamente ahora eso de la muerte asistida pues hoy día ya ven que hasta hay turismo puedes ir a un lado expones tu caso y con todo gusto le damos chicharrón sin ningún problema en algunos países es totalmente ilegal pero en otros países si se quiere morir pues adelante tiene con qué pagarlo pues órale dice Sammy necesitas un audio del líder felicitaciones muy buena idea hay que escribirlo y decirle a nuestro amigo Guillermo Telles que nos haga favor de grabar y así cuando sea el cumpleaños de alguien híjole ya nos vamos a ver ahora así como el tío Gamboín pero bueno entonces hoy parecemos diálogos en confianza hoy parecemos diálogos en confianza así que va montando perdón amigos por hablar con la boca llena bueno y pues también hablan mucho aunque todavía no era un concepto muy entendido de que hay videojuegos en los cuales vive ya la gente como que estas ideas de la Matrix o estas ideas del oasis de Ready Player One donde pues mejor te metes a tus videojuegos en un universo en un metaverso para evitar la vida real que ya está muy caótica entonces esos seis puntos son en los que de pronto pues parece ser que la película cuando el destino nos alcanza se parece mucho a esta realidad aunque bueno no estamos tan mal porque el Soylet todavía sigue siendo sin mantequilla yo me acuerdo que esa mi mamá me la contaba como cuenta si pasa ok bueno ya les platiqué eso ya me voy y regreso en un ratito más ah no ya faltan 10 minutos preséntalas no 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 que entre ellas yo me zafo porque tengo una bueno acuérdense el próximo domingo nuestro buen amigo Hannibal Brown y Héctor Lee van a estar en el Fan Fest de Star Wars toda nuestra buena aventura y suerte está muy duro lo de los contagios pero pues ya es como una gripa dice ¿no? pues entonces no pasa nada entonces pues ya Hannibal Brown no se conocía el primer hervor yo no iré de una vez les digo los que quieran ir con todo cuidado lleven su gel su cubrebocas y traten de no estar muy pegados nuestro buen amigo Marcelo nos platica me están restringiendo mucho ya no va a haber comida antes era toda una fiesta había comida muy rico había de todo y ahora pues ya nomás va a haber menos puestos va a haber menos artistas por tanto ya no vamos a estar ahí no es ningún problema no pasa nada le están le están pues haciendo muchas muchas restricciones y pues bueno no vamos a asistir al fanfest de Star Wars era la gran ilusión de poder ir hace dos años fuimos al último que fue de Star Wars después todo se canceló intentó hacer otros muy pequeñitos que no lo logró digamos no logró tener la fuerza que tenía y ha seguido al pie del cañón dando guerra a nuestro buen amigo Marcelo pero en esta ocasión pues nada va a estar Héctor Lee sigue anunciado Hannibal Brown va a estar sigue anunciado este próximo domingo 16 en el Calzada del Hueso ahí en el SME entonces amigos pues bueno ahí pasamos el dato para la próxima semana les voy a dar mi crítica sobre Matrix 4 mala película saludos a Rayo que se acaba de conectar hola Rayo hasta Guadalajara un saldote no he podido ni mostrar sus dibujos espero dentro de 8 días dentro de 8 días ahora sí ok bueno viene Jazz les va a presentar algo que con eso si se les va a quitar la depresión a todos los que la tengan entonces viene Jazz el soilet verde está re bueno hola hola Rayo pues miren chicos que es eso a ver la caja a ver primero quiero ver la portada Leader Toy presenta dice mira está mientras las va abriendo dice no le gustó Matrix 4 no le esperaba el próximo jueves toda una reseña dice ya hoy quién 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 Johnny Retro saludos desde Guadalajara un saludote un saludote redoble de tambores también hay tazas de ursidax sí allá atrás están miren ok ahí está ahí está la tazita ursidax tazas muy bonitas bastante ya tenemos 5 modelos ya nomás queda ese pero se pueden rehacer sí se pueden rehacer todas ok y viene bueno estamos a hoy es no a un mes a un mes exactamente hoy es que 13 13 13 lo prometido es deuda mañana en un mes mañana en un mes es el día del amor y la amistad y pensando en eso yo saqué unas postales que estarán a la venta son 8 postales son 8 postales a ver a ver bien yo las voy a poner mira dice amor al revés es Roma que profundidad de verdad que sí estas tarjetas tienen atrás para que le pongas ya le ponen ahí un pensamiento amor al revés es Roma porque un día iremos al Coliseo Román así ya le pones así a tu a tu pues que estas donas están gorditas pero se ve que se quieren mucho ok esas están inspiradas dice amor es nunca tener que pedir perdón esto me pasa con frecuencia con jazz porque realmente no saben ustedes cómo la riego entonces el amor es la tolerancia dice yaoshi buitrón super luego paso por unas claro que sí entonces aquí amor es nunca tener que pedir perdón qué bellas imágenes estos panquecitos me los quiero comer y obviamente pues acá le pones sobre todo para alguna disculpa esta me encantó la vida es mejor con compañía y a esto es a lo que nos referimos amigos mientras seamos una armada mientras seamos todos un equipo que seamos compañeros de armas este mientras estemos juntos podemos seguir adelante en esta guerra la vida es mejor con compañía está padrísimo ay qué bonitos perritos estas flores son tan bonitas como tú así es como tú porque ella es yasmín flores estas flores son tan bonitas como tú este es un helado miren qué padre dice Francisco Fabián ya casi es mi aniversario de boda civil dice a mí wow bueno este dice la vida es dulce con tu amistad este se lo vamos a mandar a Yaoshi la vida es dulce con tu amistad aquí vamos a poner hombre pues gracias por todo lo que nos has este acompañado feliz día del amor y la amistad esta sí también es así como que es como para hombre mujer amigo amiga aquí mira feliz día del amor y la amistad qué bonitas tarjetas tú eres mi persona especial esta se la vamos a dar a Yaas tú eres mi persona especial qué padre qué bonito miren y dice yo amo tú amas él ama todos amamos aquí conjugando el verbo hola Ricardo cómo estás buenas noches un saludote pues aquí presentando ya terminando faltaban cinco minutos mira apenas estas cómo las consigue la gente son ocho ocho tarjetas y viene una de sorpresa ah viene una extra que padre viene una extra este todo el set que serían nueve tarjetas nueve postales están en cien pesos ok las pueden conseguir ya sea mandándote mensaje a ti por inbox ok en tu facebook o al mío órale o al de los ositos ok ursuidax también al correo ursuidax arroba gmail punto com hombre aquí siguen y siguen escribiendo ay ahorita vamos a contestar todas sus todas sus dudas ay se me fue dice recuerda si lo quieres déjalo libre y cuando te da la espalda dispárale si no es tuyo no será y si vuelve disparo otra vez es un zombie me encantan sus comentarios dice buena esa está buena esa dice dice cari santiago al siguiente año si esta por si la gente que la quiero pedir de el interior de la república pueden hacer ya sus pedidos porque pueden ser que el correo se tarda entre 15 a 8 días yo pediría inmediatamente para que les lleguen antes del 14 de febrero yo las pediría inmediatamente recuerden son como 60 pesos de envío pero les llegan revistas y les llevan dibujos y les llegan otras cosas que cubren más o menos eso o sea que realmente pues les llegan sus tarjetas más algo más si o sea cada por ejemplo el paquete de las tarjetas que son 9 y las novenas la sorpresa siempre va acompañada de un sketch dibujos originales dile dice Sammy hay que ponerle acción al romance si oye si es cierto como claro que si la vida es acción pasión y movimiento diría yo pues aquí están ya están ya están que padres quedaron de verdad una belleza me encantó me encantó este tono más así como de tiernos momentos tiernos momentos ajá más que como el de los simpson yo era muy fan del álbum de los tiernos momentos órale no pues ahí ahí están ahí están miren las vuelvo a pasar ya estamos ya casi por finalizar ya ven no se tardó nada ya casi no se tardó nada dice yo estoy ansiosa por ver qué tanto irá en mi cajota no pues va a llegar como un ataúd este Sammy va a llegar como un contenedor ya la siguiente semana ya se van varios pedidos que tenemos atrasados Francisco Fabián Francisco Fabián con la muñeca de Nurit ajá varios calendarios Sammy vamos a hacer entrega personalizada también de pósters del dibujo del año acuérdense de comentar el dibujo amigos si comentan el dibujo en el post original pues tienen más posibilidades de aparecer en el siguiente en el siguiente dibujo si no lo comentan pues bueno ahí podemos ver que pues les valió gorro que salieran y pues ok adelante ok bueno pues ahora sí yo me despido quedan dos minutos ok para que el líder fantasma despide el programa yo nomás les digo la depresión podemos salir todos cualquiera que quiera platicar estamos para la líder familia estoy yo principalmente para poderlos escuchar para que podamos debatir que es lo que les está haciendo este tanto dolor o tanta tristeza ah mira dice Ricardo que cumple 18 años se ve más grandecito dice el amor y la confianza lo es todo yo gracias a Dios cumplo 18 años si se ve más grandecito ah no yo creo que ha de cumplir 18 años de casado debe ser eso me dice dibujas comidas bonitas porque no le alcanzo a ver la otra de hecho gracias por los calendarios muy bonitos ah que Manolo ya le llegaron sus calendarios fue lo que vi que ya llegaron de parte de Luna y Mía muchas gracias que bonitos dibujos dice Ricardo di Acosta ok pues bueno yo me despido acuérdense cuídense mucho si van a salir cubrebocas gel antibacterial y tomen mucha vitamina C pues ya se nos fue el programa quedan solamente dos minutos o un minuto pues nada más de igual yo también me despido me da mucho gusto que hayamos podido platicar con todos ustedes hoy creo que vi más gente que otras ocasiones ni siquiera cuando hubo rosca con muñequitos y todo este rollo muchas gracias también yo reitero como Jazz nos platica que si es necesario si alguien tiene algún amigo o ustedes mismos se sienten tristes o quieren platicar de alguna situación que les esté afectando piensen piensen que solamente se tienen a ustedes para poder entender los demás solamente somos un apoyo que ahí estamos hay que tener mucho de este individualismo psicológico pero también saber que hay cuando uno ya no sabe para dónde hay gente que puede escucharnos que puede que puede oírnos que puede aconsejarnos que puede de pronto platicar con nosotros y tal vez llegar a algo que no hubiéramos pensado pero la decisión al final pues es de cada uno salir del bache en el que están recuerden dicen por ahí que no hay no hay nada que que no se pueda remediar excepto la muerte pero pues también eso es una cosa natural que a todos nos va a tocar algún día dice Francisco Fabián yo cumplo ocho años de casado Natan Bal dice yo cuatro órale miren ahí están ya compitiendo Cari Santiago les mando un enorme abrazo a todos los que necesiten no duden en que me tienen espérenme porque así me tienen una amiga es una de nuestras amigas que empezó con el programa o sea se han venido sumando poco a poco de vernos de recomendaciones de vernos en algún evento y se van sumando a la líder familia pero Cari Santiago creo que fue el primer comentario que tuvimos a la cual de pronto nosotros queremos muchísimo y que está ahí siempre está ahí siempre en los programas de Instagram creo que también no falló ni uno entonces que ahora ella nos diga que ella también está ahí quiere decir que también es una aliada poderosa del líder fantasma para combatir a la depresión fíjense como pronto el tema todo fue surgiendo acuérdense que el próximo 17 de enero va a empezar una publicidad muy nefasta y terrible sobre que es el día más triste del año le llaman el Blue Monday entonces es el próximo lunes no hagan caso de eso es solamente publicidad y basura no hay nada que nos haga creer que ese día por el frío o porque es cuando suben los precios o es cuando se acaba ya totalmente las cosas de navidad que ese día vaya a ser un día triste para nada vamos a estar con ustedes y pues bueno vamos a estar platicando últimos mensajes el señor Raúl dice gracias buenas noches a toda la líder en familia hasta luego señor Raúl hasta Cuernavaca Ángel Pérez yo voy por 11 años de casado Ángel 11 años de casados hoy hubiera sido el programa de cuántos años tienes de casado voy a presumir Díaz y su servidor llevamos 14 años 14 este año que va corriendo si llegamos a si no nos divorciamos antes de llegar al 15 de diciembre de este 2022 vamos a cumplir pues 15 años de casados entonces porque nuestra aniversidad fue 14 el que acaba de pasar el año pasado Eli Contreras dice yo cumplo 42 de soltero dice Sammy a mí sí me tocó jaja y no me tocaron los tamares un chocolate para todos ustedes amigos vamos a seguir contestando sus mensajes por ahorita ya directamente aquí mismo en la misma caja de comentarios del programa compartan recuerden compartan este programa porque no sabemos si en un momento dado nos volvemos verdaderos héroes de acción o superhéroes al salvarle la vida a alguien que lo único que necesita es que lo escuchemos dice Sammy mis papás también se casaron un 15 de diciembre del 85 uy cuando el temblor el año del temblor Cari Santiago dice que en octubre ella cumple pero cuatro años con su novio ¡órale! Sammy dice que tres tres no pues ahí van y Gil dice pero él cumple de soltero de libertad ¿cuál ha sido la etapa más feliz? creo que no no sería mucho preguntarle ya lo averiguamos ella le dijo aquí bueno aquí ya está diciendo aquí ya está Fabiola buenas noches de familia y gracias y Gerard cuídense mucho amigos yo mañana cumplo 45 años de soltero Johnny Retro saludos y buenas noches buenas noches vamos con un mensaje del líder fantasma vamos a estar vamos a estar pues insistiendo en esta situación de que no hay que bajar la guardia mucha gente lo dice sabemos que pues muchos hicieron programas ¿no? del COVID y hablando de todo lo que las grandiosas cosas y tápense bien porque el frío va a reciar porque si se les complica gripa con otra mugre de estas que andan flotando en el ambiente pues no va a ser nada nada agradable así es que pues cuídense mucho amigos ya nos pasamos por como 5 minutos 4 4 minutos pero vale la pena leerlos vale la pena escucharlos vale la pena compartir la vida y el planeta y este viaje que hacemos todos juntos como la líder familia así es que cuenten con nosotros Jazz y con un servidor para cualquier situación que tengan así como que no saben qué hacer ok vámonos ya pues les habla el líder fantasma con un mensaje muy importante un arma muy poderosa contra el COVID-19 agua y jabón lava tus manos yo me protejo protégete tú también no sé no sé no sé vamos a ver con un dragón